El señor Stein, como usted pudiera. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a la Cámara, a los sabandeños. Gracias. Sí, 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 bueno. Señorías, perdón. Perdóname, perdóname. Señorías. Perdonen, perdóname. No, no, no. No he escoltado, no, he estado. No, no, no he escoltado. No, no he escoltado. No, no he escoltado, no he escoltado. Bienvenida a la Cámara, a los sabandeños. Señorías, señorías, no sé. Dure, que estaba teniendo... Perdóname. Señorías. ¿Qué ha dicho el señor Zaplana? ¿Qué ha dicho el señor Zaplana? ¿Qué ha dicho, digo? Venga ya. Señor Stein, no sé. Pies fino, sí. Intentan tener un debate pausat y calmat. Sí, 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 sí. Señorías, vuelvo. Está bien. Señor... 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 Señor Están. Bueno, creo que no ha sido un insulto. En cualquier caso, pío, disculpas. No, o sea... Señorías, el señor Están... Señor Están, demana a usted... Señorías... Es dono la nueva palabra, que no ha estado en este punto concreto atendiendo lo que ha dicho el señor... En todo caso, el señor Están acaba de demanar disculpas. Señor Están, vaya a usted al tema. Bueno, pues, dar las gracias a los grupos por sus aportaciones para llegar a esta enmienda transaccional, donde reflejamos e incluimos la propuesta de Ciudadanos, que incorpora un elemento nuevo sobre cómo explicar el cambio climático atendiendo a las distintas consecuencias que puede tener y atendiendo a las distintas capas, digamos, poblacionales. Incluimos también la de Compromís, entendiendo que, efectivamente, la estrategia valenciana de lucha contra el cambio climático debe ser un elemento importante, pero matizando que esta confección no puede ser, digamos, una escucha para prolongar la toma de medidas y no poner en marcha soluciones desde ya, ¿no? Porque, aunque se están haciendo, efectivamente, se están tomando algunas acciones relativas a adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático, pensamos que no hay ni una gran coordinación, pensamos que hay una falta de coordinación, una falta de comunicación entre estas distintas acciones y que la Consellería debería avanzar en varios puntos su actividad sobre un tema tan determinante y del que dependen tantas cosas, ¿no? Las medidas que planteamos en este sentido tienen que ver en cómo somos capaces de educar en cambio climático, implementando medidas de alfabetización climática para que conozcamos y valoremos sus efectos y aprendamos a introducirlo en nuestras vidas en todos sus sentidos. De esta forma, es muy importante dar recursos al profesorado para que puedan conocerlo y para que puedan explicarlo, conectar el conocimiento universitario que muchas veces nos queda recluido en la vida académica y no permea en la sociedad. La segunda medida tendría que ver con cómo generamos ese consenso tan necesario en la sociedad valenciana para que todos los actores sean partícipes y así seamos capaces de atender a los numerosos efectos del cambio climático en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro territorio. Y así, si el cambio climático es una cuestión que nos afecta a todos y todas, pues debemos ser capaces de que esto sea percibido de esta forma, ya que solo con un gran consenso social pues seremos capaces de llevar a cabo medidas de verdadero calado que no sean, digamos, pues simples parches a un proceso tan estructural. Como sabemos, y ya hablamos en el anterior pleno durante la interpelación, las zonas más afectadas por el aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo son las costas mediterráneas. Diversos estudios apuntan a que la temperatura crece en nuestro país un 50% más rápido que en el resto de Europa, sobre todo en las ciudades. El balance hídrico va a ser todavía cada vez más negativo y aunque la tendencia de las precipitaciones no es tan clara como en el aumento de las temperaturas, lo que sí es cierto es que cada vez se consume más agua, que cada vez la lluvia será más torrencial y cada vez tendremos un saldo más negativo, aparte de las consecuencias de esta torrencialidad. Por tanto, es en el país valenciano precisamente donde tenemos una enorme vulnerabilidad a estos efectos, efectos que ya estamos experimentando, con la subida al nivel del mar, la mayor duración y mayor intensidad de los temporales. Estamos viendo cómo el conjunto de las playas se encuentra en regresión y con ello cómo se pone en riesgo el turismo, pero también cómo desaparecen ecosistemas costeros y lunares. Por tanto, uno de los aspectos fundamentales y otra medida que recogemos es actuaciones sobre el litoral, complementando medidas que se están tomando, como sería el Patibel, y esto debido a la gran dependencia que obtenemos del turismo, las casas y las viviendas que hay en primera línea y el valor que el litoral posee, tanto económica como socialmente. Y, por supuesto, la transición energética. Es evidente que durante tantos años el Gobierno del Partido Popular no es que lo haya impulsado, sino que hay todo lo contrario. Ha aplicado una legislación que ha hecho prácticamente imposible que nos desarrollemos al mismo ritmo que se están desarrollando muchísimos países de nuestro entorno que tienen muchísimas menos horas de luz y muchas horas menos de exposición al sol que nuestro país. Por ejemplo, España ha avanzado siete veces menos que países como Reino Unido. Está claro que no ha habido una apuesta, pero que también hay una necesidad de construir desde el plano autonómico y desde el plano local una apuesta por las renovables y energías verdes. Ya se está haciendo en algunas ciudades, aumentando la autonomía energética y que nuestra comunidad debería dar pasos en este sentido. Debemos fomentar que la economía vaya hacia esa revolución verde, que traslade trabajadores de un sector servicios saturado a una industria de alto valor añadido, lo que nos hará también más soberanos, es decir, ser capaces de decidir sobre nuestro modelo económico y más competitivo por arriba, no por abajo. Debemos así impulsar un cambio energético y productivo que busque un modelo bajo en carbono y más basado en la eficiencia energética, más tecnología, más investigación, más innovación, más desarrollo. Pero no solo con este I más de más I, sino apostando verdaderamente por la protección del medio ambiente y la regeneración del mundo rural. Lo hablamos también ayer. Todo esto contribuye a fijar la población y redistribuir trabajo y costes. Un compromiso por el desarrollo rural beneficiará también a aquellos que prefieren alijarse de los hacinamientos urbanos. Y, por último, la Administración pensamos que debe ser un modelo de actuación sostenible, fomentando la introducción, el mantenimiento y la mejora del empleo de calidad y ambientalmente responsable. Uno de los elementos que planteamos para coordinar todas estas acciones, para informar la ley del cambio climático y para tener un espacio donde la gente pueda informarse y participar es la enmienda sobre la oficina del cambio climático, que pensamos que debe ser un elemento de racionalización y coordinación del gasto. Es decir, todas las actividades que se están realizando que vayan encaminadas en el mismo sentido, que se vean claramente y que permeen en la sociedad. A menudo en política decimos que lo urgente evita lo importante, pero pensamos que el cambio climático son las dos cosas. Es decir, es algo eminentemente urgente, muchos de sus efectos ya son irreversibles y, por supuesto, importante, ya que afecta a todo nuestro modelo productivo social, afecta a nuestra salud y, además, supone, si nos lo tomamos en serio, una oportunidad para vivir mejor y cuidar nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias, señor Stein.